Un cargador único para todos los teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos portátiles. Aquí te platico de qué se trata. Esta semana, el Parlamento Europeo aprobó una ley que impone un cargador único con puerto USB-C para todos estos dispositivos. Esta medida se aplicará a partir de finales del año 2024. Y es una medida que obligará a Apple a modificar sus modelos, pues esta compañía tendrá que abandonar el puerto específico de carga de sus modelos iPhone, denominado Lightning. Durante la discusión, los eurodiputados señalaron que la adopción de un modelo único de cargador reducirá la cantidad de cargadores obsoletos descartados cada año y reducirá los costos para los consumidores. Se espera que el cambio reduzca más de mil toneladas de desechos electrónicos anuales en la Unión Europea. Yo soy Fátima Briceño, nos vemos pronto.